El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de maten del segundo año de bachillerato. Vamos a explicar el literal F que tiene que ver con el numeral 2, el 1.4, sucesiones aritméticas, término general. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. ¿Qué te parece mi asistente si nos movemos hacia la izquierda? De pasito. Otro. Más de pasito mi asistente. Ahí lo tenemos. Hay que tener cuidado que no nos vayamos a mover. Mejor dicho que no nos vayamos a salir del guacal como decía mi abuelito por ahí. O sea de la pantalla. Ahora. ¿Determina los términos? Bueno vamos a determinar primeramente a este chico. ¿Cómo? Sustituyendo n. Cuando valga 1 según lo que tenemos acá. Sustituyéndolo en n. En esta expresión. O sea decimos lo siguiente. Cuando n sea igual a 1. Ahí lo tenemos. Entonces decimos a su n. O sea a su 1 va a ser igual a 5 menos 1 tercio. Paréntesis de en vez de n. Vamos a colocar el 1 menos 1. Luego decimos a su 1 va a ser igual a 5 menos 1 tercio. Y ya sabemos nosotros ¿verdad mi asistente? De que 1 menos 1. Ese va a ser igual a 0. Ahora. Y según lo que tenemos acá en nuestra pantalla ¿verdad mi asistente? Bueno aquí nos va a dar ¿qué? Bueno nos va a dar 0. Porque todo número multiplicado por 0. Ese va a ser igual a 0. Por tal razón la respuesta sería nada más y nada menos. El 5. ¿Y qué significa eso? Eso significa que a su 1 va a ser igual a 5. Continuando con la explicación. Pues vamos con el siguiente. Cuando sea n que n es 7. Hagámoslo por acá mi asistente. Yo creo que cabe por acá. Entonces decimos cuando n sea igual a 7. De la expresión a su n. O sea a su 7. Igual a 5 menos 1 tercio. Abrimos paréntesis. En vez de n vamos a colocar el 7 menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno a que nosotros digamos a su 7 es igual a 5 menos 1 tercio. ¿Y cuánto es 7 menos 1 mi asistente? Ah no hombre. Ese va a ser igual a 6. Luego decimos nosotros acá lo siguiente. A su 7 va a ser igual a 5 menos. Y aquí podemos decir lo siguiente. Mi asistente 6 por 1 es 6. Y 6 entre 3. Ese va a ser igual a 2. Ah. Y nos vamos a dar cuenta mi asistente. De que según lo que nosotros tenemos. Podemos decir nosotros entonces. De que a su 7 va a ser igual a 5 menos 2 es 3. Y esta sería la respuesta de a su 7. Continuando con la explicación. Pues venimos nosotros. Y vamos a hacer el siguiente. Cuando n sea igual a 11. Hagámoslo por acá. N sea igual a 11. De la expresión a su n. O sea a su 11. Igual. 5. Menos. Un tercio. Abrimos paréntesis mi asistente. Y en vez de n vamos a colocar a este chico. Que sería el 11. Menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno continuamos por acá. Hacia la derecha. Pues que te parece. Decimos a su 11. Va a ser igual a 5. Menos 1 tercio. Vamos a ir por parte. Y a 11 le quito 1. Ese va a ser igual a 10. Ahora. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno pues. A que nosotros digamos. 5. Menos. 10 por 1. Me quedaría 10. Tercio. Y acá podemos hacer lo siguiente. Mi asistente. Aquí hay fracción. Aquí no. Pongámosle uno a este chico. Como denominador. Porque te parece. Entonces decimos lo siguiente. A su 11. Va a ser igual a. 5 por 3. Es 15. Menos. 1 por 10. Es 10. Sobre. Y 1 por 3. Es 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno pues. A 15 le quito 10. Ese va a ser igual a 5. ¿Qué? 5 tercio. Y este sería. La respuesta de. A su 11. Continuando con la explicación. Pues venimos nosotros. Y decimos el siguiente. Cuando n sea igual a 20. Pongámoslo por acá. Pues mi asistente. Siempre de la expresión. A su n. O sea. A su 20. Igual. 5. Menos. 1 tercio. Paréntesis. En vez de n. Vamos a colocar. Lo que es en este caso. El 20. Menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno pues. Continuamos por acá. Mi asistente. ¿Qué te parece? A su 20. Va a ser igual a. A que nosotros digamos. 5. Menos. 1 tercio. Tengamos cuidado. Que no nos vayamos a salir del guacal. Mi asistente. Ojo. Ojo y oído. Lo que estoy diciendo. Bueno. Entonces decimos acá. Abrimos paréntesis. Y 20. Menos 1. Es. 19. Ahí estamos. Un nombre. Está chuladita. Como decía mi abuelito. Por ahí. ¿Verdad? Luego decimos. 5. Menos. 19 por 1. Es. 19 tercio. Ahora. Aquí nos podemos echar. El siguiente piquete. Mi asistente. Bueno. Que hay fracción. Aquí. Nele pasteles. Coloquemosle. Uno. Como denominador. A este chico. Porque te pares. Y luego decimos lo siguiente. El método. De la mariposa. O sea. 5 por 3. Es 15. Menos. 1 por 19. Es 19. Entre. Y 1 por 3. Es 3. Algunos le llaman de la carita feliz. Verdad. Mi asistente. Ahora. Y 15 menos 19. Ese va a ser igual a. Menos 4. ¿Qué? Tercio. Y esta sería la respuesta. De a sub 20. Y para terminar. De explicar. Ya. Lo que es. El literal. F. Bueno. Pues. Cuando n sea igual a. 100. ¿Qué te parece? Y decimos. De la expresión. A sub n. O sea. A sub 100. Igual. 5. Menos. Un tercio. Abrimos paréntesis. En vez de n. Vamos a colocar el 100. ¿Verdad. Mi asistente. E. Menos 1. Ahora. ¿Y esto? ¿A qué va a ser igual? Bueno. Entonces. Decimos nosotros. 5. Menos un tercio. Vamos. Despacito. Como decía mi abuelito. Así. Le quito uno. Me quedaría 99. Mi asistente. ¿Qué te parece? Luego. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno. Ahí no podemos echar el siguiente piquetazo. Podemos decir entonces. A sub 100. Va a ser igual a. 5. Menos. El 99 por 1. Es 99. Y 99 entre 3. Eso va a ser igual a 33. Y esto. ¿A qué va a ser igual? Bueno. Pues. A sub 100. Va a ser igual a. 5. Menos 33. Chicos y chicas. Eso me va a dar. Menos 28. Y esta sería la respuesta. De. A sub 100. Bueno. Si te gustó el video. Dale like. Y compártelo. Si todavía no te has suscrito. A mi canal de YouTube. Te invito. A que te suscribas. Y suscribí-me. ¡Suscríbete y activédyme. Un saludo con tus ejercicio. ¡Chao! ¡Chao!